¡Hola, piratas! ¡Hola, piratas! Yo soy el único que puede llamarles piratas. Yo también. Tú no. A ver, dime por qué no. ¿Por qué no? Dímelo si te atreves. ¡Porque tienes caso, para que lo sepas! ¡Ya no! Y el Trafillas me ha encargado que os explique los cambios que hemos hecho en esta prueba. A partir de ahora los jugantes deberán elegir por carta a cuánto... ¡Darle que gaña! ...no se van a enfrentar. Si sacan el A, solo se tendrán que enfrentar a uno. Pero claro, si sacan el 7, pues mejor... Mejor que se vayan a casa, la verdad. La suerte está echada, el Trafillas. ¡Que la fuerza me acompañe! ¡Darle que gaña! ¡Y lo estarían mirando! ¡Qué suerte! ¡El 3! Eso lo digo yo. ¡El 3! ¡Darle que gaña! ¡Darle que gaña! ¡Darle que gaña! La suerte está echada. No, Piltra, Filla, ya no. ¡No! ¡Es el... es... el A! ¡Darle que gaña! Tranquila, chiqui, ya no sufras. Es que eres muy fuerte, la verdad. Sí, sí, muy fuerte. Mira, podría hacerte llorar diciéndote que eres una inútil. Pero no voy a hacerlo, porque por muy torpe que sea un concursante, no quiero que se sienta mal. ¡Que no llores, tía! ¡Qué cajón, man, grande! Elige Piltra, Filla. ¡El 4! ¡Darle que gaña! ¡Darle que gaña! ¡Darle que gaña! ¡Darle que gaña! ¡Lo conseguiré! Sí, pero primero coge carta. ¡Uy, madre! ¡El 7! ¡La has cagado, amigo! ¡Darle que gaña! 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 ¡Darle que gaña!